Quiero reconocer hoy al Rey, al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el Rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 no debe ser derogado. No porque sea el discurso del Rey, sino porque fue y es el de la razón democrática, el de la adulta advertencia a los delincuentes y el imprescindible amparo a las víctimas, el discurso de un Estado en el que rigen la libertad, la igualdad y, sí, la fraternidad. El jueves el PSOE votó en Navarra una moción que llama a nuestra monarquía corrupta e incompatible con la democracia. No lo hizo por fervor republicano. Libertad, ustedes anteponen sus negocios identitarios a los derechos civiles y lingüísticos de millones de ciudadanos. Igualdad, ustedes promueven una discriminación radical. Arriba, una casta nacionalista con derecho a delinquir. Abajo, los catalanes que cumplen la ley y el resto de españoles que pagan. Fraternidad, ustedes liquidan la solidaridad y alientan la división de todo. A ustedes no les mueve el amor a la República, sino el desprecio a la democracia que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando. Sí, señor Bolaño, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Gracias. Gracias.